La señora Chavira de Quesada informó que el estado de salud del presidente municipal es bueno, pero por indicaciones del doctor tiene que reposar y caminar por su propio pie un poco. Afortunadamente fue una operación, una cirugía que se realizó con éxito, todo salió bien, tanto el proceso quirúrgico como el resultado de la cirugía y recomiendo al doctor cuando lo menos de aquí al lunes, que esté con reposo, está atendiendo algunas cuestiones aquí, revisando algunos papeles, está caminando también por recomendación del médico, pero en términos generales yo espero que la recuperación sea total y en un muy breve tiempo. Asimismo comentó su esposa que se encuentra trabajando desde casa en la revisión de algunos documentos. De igual forma Lucía Chavira comentó que será el próximo lunes cuando el edil se reincorpore sus actividades laborales en el ayuntamiento municipal, informó TV Diario.